Te presentamos, este Volkswagen Golf Style DSG, modelo 2017 en color azul sedán. Este auto cuenta con un motor de 4 cilindros, transmisión automática, 2 bolsas de aire frontales, 2 laterales, 2 de cortina y una de rodillas para el conductor. Pantalla touch, radio AMFM con CD, USB, Bluetooth, además de techo panorámico corredizo, frenos ABS y rines de 16 pulgadas. Llévate esta preciosa Golf por 320 mil pesos. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en avenida San Jerónimo número 101 Poniente, San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León.